¡Canto! ¡Canto! ¡Mánico! ... ... ... Lo que le vas a dar hoy en esta cinta Pon la mano en tu corazón y ahora lo que Dios te ponga en tu corazón eso es lo que le vas a dar si te pone en tu mente cinco céntimos quita los besos de Dios Dios ama a los bondadosos no perdonarme no al riñoso ni tampoco si tú lo echas de regañadientes la ofrenda, no lo que tú eches, lo que tú tengas se lo pones a Dios te garantizo que mañana te lo va a multiplicar Padre, te ruego Dios mío por todas las almas que van a participar en las ofrendas lo que tú le pongas en su corazón te ruego Padre que tú lo eches y que tú hagas Dios mío que mañana se lo multipliques en el nombre de Jesús Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Espíritu Santo Aleluya que todo lo que podáis echar 4, 5, 20, 10 euros Dios mío ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! ¡Gracias! de esa gloria que alegría de poder estar aquí es un privilegio poder estar en medio de vosotros yo tenía ganas de poder de venir y hablar con vuestro pastor y tenía que vivir mañana pero yo creo que ha sido hoy y creo en este culto creo en este culto no es casualidad que esté aquí Dios vuestro palabra para ti tengo una palabra para ti tú que dices que el invierno no se va tú que dices que el invierno se alarga yo tengo una palabra para ti el invierno se va claro que sí ¿por qué se va mi hijo? porque así lo dejó establecido nuestro maestro el invierno se va y viene la primavera yo lo creo yo creo que viene una primavera para ti ustedes danme confianza si yo me... pero si sucede eso yo me caigo para ti yo digo que viene una primavera para ti yo no sé quién te dijo que este invierno dura demasiado quizá lo dijimos que es verdad que lo dijimos yo dije hace poquito este invierno no se va se alarga pero eh vino la palabra hablándome y me dijo el invierno se va el invierno se va señores quiero decirte en esta tarde que usted aguante que el invierno se va gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios yo creo en el poder de su palabra no crean en mí crean en él mira no me digas cómo se toca el órgano porque no sé no me digas cómo se toca la mesa porque tapos no me digas cómo se canta porque no se canta pero eh en esta tarde dime cómo te puedes recuperar dime en esta tarde cómo te puedes levantar dime en esta tarde si tu matrimonio está roto yo tengo la solución para ti la solución es que te acerque a él no te acerque a mí no acércate a él y él sabe restaurarte él sabe tratarte en el nombre del Señor sí o no mira el sacerdote y el levita como yo pasamos de largo vemos al herido y pasamos de largo porque yo no te entiendo pero eh usted trate tranquilo usted trate tranquilo que aquí en esta tarde no está el sacerdote y el levita que va aquí en esta tarde está el vuelo samaritano a su nombre gloria esa gloria la gloria puede darle un fuerte aplauso al señor por favor aleluya aleluya podemos tocar un poco porque si no a ver si me espira un poco yo estoy bien eh con vosotros eh gloria vosotros pero mire hace unos hace pues un tiempo estuve pastoreando aquí la iglesia de aquí al lado de la trinidad y mientras estaba pastoreando la iglesia mi que pasó yo tengo una niña que bueno que tiene 11 años y me cayó mala y la llevamos a Juan de Dios hermanos y me dice el médico tu niña tiene un problema digo ¿qué tiene la niña? dice tiene un problema que tiene una mancha en el pulmón y tenemos que intervenir yo rápidamente pensé pensé en mi corazón tengo que dejar la iglesia yo rápidamente dije a Dios tengo que dejar tu iglesia porque primero es mi niña que es la iglesia aleluya yo le decía a Dios hermano yo tengo que dejar la iglesia porque primero es mi niña que es la iglesia pero eh mientras yo hablaba con Dios y le decía esto vino Dios hablándome y me dijo eh tú tranquilo que mientras tú cuides de lo mío yo cuidaré de lo tuyo quiero decirte hermano que ha pasado aproximadamente un año y medio y hoy la niña está saltando y brincando oh el tema es que tenemos que tener la seguridad y la confianza Él está con nosotros en el nombre del Señor porque así lo dejó escrito Él así lo dejó escrito dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por lo tanto hermano no hay hombre para que mienta el hijo de hombre para que se arrepienta que va Él no es como yo que yo me canso que yo me desanimo pero Él todavía está con su plazo abierto diciendo el que a mí viene yo no lo he hecho fuera por lo tanto Él está contigo Él está contigo y esta es la palabra que te traigo hoy Él está contigo Él está contigo tiempos malos todos tendremos ¿quién no ha tenido un tiempo malo? ¿quién no ha tenido un tiempo con ganas de abandonar? ¿quién no ha tenido un tiempo con ganas de no venir mal al culto? Aleluya todos hemos tenido mal tiempo yo he tenido tiempos malos yo sigo así ¿vale? si Dios me deja luego por aquí yo he tenido tiempos muy malos he tenido tiempos muy malos hermanos pero también he tenido tiempos muy buenos he tenido tiempos hermanos que me he visto como David con una onda en la mano derribando a un gigante he tenido tiempos que me he visto como Sansón con una quejada haciendo montones de filisteos pero atención también me he visto como Elías debajo de Nereus pidiendo la muerte pero cuando me he visto como Elías pidiendo la muerte ha venido la palabra Aleluya ha venido la palabra diciendo ¡eh! ¡comi y bebe! porque en algo a mí no te resta quiero decirte en esta grande iglesia de la salud que no es tiempo de abandonar que ya es tiempo que te recupere es tiempo de que te recupere y que siga luchando ¿sí o no? el tiempo mal vamos a tener siempre tiempo crítico siempre va a estar pero tú confías está contigo Él no te dijo que no pasarías por el horno Él no te prometió nunca que no pasaría por el horno que va pero sí te aseguró que te guardarías de Él Él sí que se comprometió guardarnos el horno no lo vas a pasar como pasó Sandra no me se renegó dentro del horno pero Él estaba con ellos Él está contigo Aleluya ay Padre Él está contigo Él está con nosotros Amén ¿sí o no? Amén es muy importante es muy importante hermanos viven seguros y tranquilos es muy importante es muy importante está en paz no tenemos temor en una ocasión hermanos en una ocasión estamos en el hospital con mi niña así ingresada y los vecinos se confunden le meten un antibiótico pues que era en contra de la niña y le hizo una reacción mala la niña se bloqueó dejó de respirar yo me pagué hermano mi compañera se quedó bloqueada no sabía lo que hacer yo rápidamente en menos de un minuto puse todo el hospital en pie hermano porque la niña dejó de respirar lo único que pude decirle es ponerle la mano y decirle Señor guardará Aleluya mira el temor o sales corriendo o te paraliza Amén tiene dos efectos o sales corriendo o te paraliza pero mire Dios vive Dios que nosotros no tenemos temor hermanos no tenemos temor no tenemos temor porque Él está con nosotros si o no yo no sé usted cómo vive yo no sé qué clase de Dios tiene pero yo no tengo temor yo vivo seguro el otro día hablando con mi compañera me hicieron las preguntas pastor Enrique y me hicieron las cosas que ella y dijo mira tú no te pongas las manos de nadie tú ponte las manos de Él porque tú no puedes depender de nadie tú tienes que depender de Él Aleluya mira que te digo que tu casa no esté en las manos de nadie que tu casa esté en las manos de Él mientras tu casa esté en las manos de cualquiera corre peligro como tu casa como tu casa está en las manos de cualquiera corre peligro pero te digo desde aquí hermano si tu casa está en las manos de Él depende de Él no hay enemigo que pueda hacerte mal que va no hay demonio que pueda meterse contigo que va porque Él está contigo y donde está Cristo hermano hay seguridad donde está Cristo hermano hay seguridad hay confianza porque está Él si o no donde está hermano el temor se va si Cristo entra por la puerta el temor tiene que salir por la ventana si Cristo entra por la puerta el temor tiene que saltar por la ventana por lo tanto hermano en esta tarde yo no sé pero deja al Cristo que entre tu casa amén hermano si o no si o no necesitamos a Él no nos podemos confundir no necesitamos a Él aleluya si o no amén está Dios ministrando este culto estoy sintiendo a Dios hermano estoy bien estoy bien con vosotros me ha costado mucho venir yo quería venir pero la verdad que que me ha costado pero no es casualidad que esté aquí no es casualidad que yo esté aquí yo tengo una palabra para ti aleluya mira si me aguantáis son las 8 menos 20 si me aguantáis 10 minutos yo acabo de 10 minutos ¿vale? ¿eh? si o no bien da un fuerte aplauso al Señor a la ventana puede ir tan fuerte a mí ¡amén! mira se encuentra yo te voy a predicar esta palabra porque se está haciendo fuerte en el corazón y la vamos a predicar en el nombre del Señor mira se encuentra en segunda de Reyes capítulo 5 y verso 3 donde dice la palabra dice la palabra y esta dijo a su señora atención aquí y esta dijo a su señora si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría yo lo repito esta dijo a su señora quédese con este punto si rogase aleluya si rogase a mi Señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su león puede levantar tu mano por favor de ahí donde estás eleva tu mano eleva tu mano eleva tu mano por favor cuando tú levantas tu mano le estás dando un mensaje a los hermanos